¿Cómo se hace el incendio? Yo vengo de la provincia de Buenos Aires, estoy en el conurbano bonaerense, en Quilmes, específicamente en Berazategui, y estamos como justamente en el foco, en el centro del incendio. Y es verdad porque cada vez que un menor aparece cometiendo un delito grave, toda la sociedad se alarma, aparecen los discursos de seguridad, aparece la necesidad de encierro, y esto genera una corriente contraria a poder pensar qué es lo que ha sucedido con un adolescente que comete un delito grave. Y estamos corriendo atrás del castigo, ¿no? Me decía, hay un avance muy interesante a nivel internacional, y bueno, la legislación como que está a la vanguardia, empezar a ver desde otro lado cambiando el paradigma, pero la realidad es que nuestro sistema argentino, bueno, usted lo sabe, en la provincia y también en el país, va muy detrás, ¿no? Porque estamos hablando de quizá por ahí una cuestión donde los chicos están, que deben cumplir una pena por un error que cometieron, por una infracción, por no ajustarse a la ley, y por otro lado, otras posturas, otras visiones que están a la vanguardia hoy en el derecho. Quisiera que nos expliques esto como para saber también por dónde se está analizando el tema. Bien, nosotros tenemos que partir de la base que la República Argentina firmó tratados internacionales. Estos tratados internacionales generan obligaciones internacionales, o sea que si no cumplimos, vamos a recibir una sanción. Entonces se ha formado un estándar, estándar de actuación en materia penal juvenil, de la cual nosotros tenemos que prestarle atención para ajustar nuestros modelos procesales. La República Argentina es un sistema federal y cada provincia genera su propio procedimiento, en este caso penal. La provincia de Buenos Aires, en materia penal juvenil, hace 11 años generó el sistema acusatorio. Es juicio oral, el fiscal lleva adelante la investigación penal, acusa, la defensa resiste la acusación del fiscal, y está el juez o los jueces, de acuerdo a la guerra del delito, que van a llevar adelante el debate. Este es el modelo que hoy por hoy se propicia desde la Convención de los Derechos del Niño y otros instrumentos internacionales, y al modelo al cual debemos todos ajustarnos. O sea, ya no podemos hablar del juez de instrucción, ya no podemos hablar de la instrucción, la vieja instrucción, porque el sistema instruccional viene de la época de la Inquisición. Por eso se llama instrucción. Los jueces daban directivas de investigación, pero esto nos aleja del modelo republicano, en el cual el juez es imparcial. Cuando un juez investiga, el juez va a juzgar en base a lo que él investigó. Esto es un contrasentido, no se puede permitir en un Estado constitucional de derecho como es el nuestro. Aún cuando las provincias tengan modelos que no están acorde a los estándares internacionales obligatorios, los jueces, sin embargo, tienen que hacer esfuerzos para que esto se acerque lo más posible. O sea, no podemos decir únicamente que la ley nos manda a hacer esto porque tenemos leyes superiores que nos obrían al otro. Es lo que se llama control de convencionalidad. Nuestras leyes o nuestras prácticas tienen que estar de acuerdo a las convenciones internacionales. Si la ley no lo está, el juez debe darle el sentido para que lo esté. Ayer hablábamos de la ley penal juvenil, que en realidad es política criminal de menores, 22.278, que sus antecedentes se remontan a 1950. Todo lo que pasó en el mundo de 1950. Tenemos esta ley con estos estándares y tenemos que ajustarlas actualmente a los criterios obligatorios internacionales. Y hacemos grandes esfuerzos frente a una ley antigua que contraría muchas de las normas de la Convención de los Derechos de Niños. Pero es lo que tenemos. Nuestro deber consiste en mejorar el sistema de acuerdo a las leyes internacionales y a nuestra buena práctica. Que fue un poco lo que quise venir a transmitir, discutir con mis colegas. Bueno, y esto, ¿no? La realidad por ahí de lo que es el conurbano bonaerense y nuestra realidad provincial. Pero bueno, estamos hablando de situaciones por ahí que son comunes. Menores, porque es el tema de discusión. Y por ahí lo que falló antes para que intervenga la justicia penal. Hablar un poquito de esto también, que tiene que ver con las estrategias de prevención, las estrategias de contención de los adolescentes y las políticas destinadas a los adolescentes, que por ahí me decía, es una cuestión que todavía está pendiente, al menos en nuestro sistema argentino. Nosotros no tenemos políticas para adolescentes y las iniciativas son tan simples que asustan. Me refiero a la última iniciativa del gobierno federal con respecto al servicio civil, al servicio civil voluntario, que parece ser destinado a gente excluida y pobre. Y nosotros estamos pensando en la universalización de una adolescencia que hoy por hoy está en emergencia. No solo la clase pobre o la gente con carencias económicas, adolescentes, tiene estas dificultades. Todos los jóvenes están atravesando esto. Lo primero que notamos es que nuestros adolescentes en general, los del conurbano, por ejemplo, no terminan la secundaria. Esto significa que los padres no saben sostener su educación secundaria y que tampoco les muestran que ello sea un valor. Cuando uno no termina una educación, no tiene una proyección como adulto, como futuro adulto. Entonces genera que uno actúe en el presente permanentemente. ¿Esto a qué ayuda? A un descreimiento en el mañana, a la satisfacción inmediata, a creer que el grupo de amigos es el mejor referente. Entonces empiezan las dificultades con los estupefacientes, con el alcohol, con una sexualidad desenfrenada. Temprana. Temprana y desenfrenada. Me llama muchísimo la atención en los últimos años la maternidad adolescente, que hemos trabajado muchos años al respecto y sin embargo no ha dado sus frutos. Tenemos una ley de salud sexual y sin embargo no podemos parar la maternidad adolescente y además la paternidad adolescente. Estos son síntomas de que no estamos trabajando con políticas generales o programas y servicios para los adolescentes, en cualquier situación, pero particularmente con aquellos chicos que no tienen posibilidades educativas, laborales, económicas. Y ahí sale lamentablemente la población de los juzgados penales juveniles. Claro, y eso también, porque por ahí muchas veces se habla, y la opinión pública es un tema recurrente de la baja de la edad de imputabilidad cuando se está tratando de establecer otros parámetros. Y esto también sería casi imposible porque la estructura edilicia del Poder Judicial nos daría basto, esto era lo que nos explicaban al menos acá desde nuestra provincia. Sí, nosotros no podemos bajar la edad de imputabilidad. Primero porque hemos asumido un compromiso que se llama el principio de no regresividad. Nosotros hemos fijado una edad a los 16 años y bajar la edad a 15 o 14 implicaría ir en contra de normas internacionales. Pero estas normas internacionales que nos están diciendo que coloquemos la edad de imputabilidad lo más alta posible, nos está desafiando a poder trabajar por debajo de la edad de imputabilidad con otras estrategias que no sean el encierro. Porque los encierros son temporarios, nosotros no podemos aislar permanentemente al delincuente hasta que se muera. ¿Y el encierro hoy no asegura que esa persona esté en condiciones al menos de mejorar su actitud o mejorar algunos aspectos de vida? No, el servicio penitenciario en general está demostrado justamente lo contrario. Nos estamos manteniendo encerrados con condenas largas y cuando salen reinciden. Es decir que no ha servido de nada. Porque todo servicio que está desbordado termina siendo contrario a los fines que se creó. Entonces yo comentaba que tengo visitas obligatorias institucionales a las cárceles en Florencio Varela. Y normalmente el alojamiento está duplicado. Si hay 900 vacantes hay 1.800 presos. Es imposible trabajar con ese número porque al preso hay que darle servicio de salud, servicio educativo, deportes, que se está intentando hacer. Pero con estos números macros es imposible. En algún punto unos cuantos van a quedar excluidos de recibir una educación, de recibir... El margen de error es muy grande. El margen de inactividad y error es enorme. Entonces nosotros tenemos que aprender a trabajar con estrategias, con los adolescentes, fuera del encierro. En este sentido no tenemos que apostar a edificios, sino tenemos que apostar a personal capacitado. Operadores, operadores que vengan de disciplinas como las ciencias sociales, como la psicología, que estén en la calle y trabajen con el chico y trabajen con la familia. Y una ayuda de la sociedad en general, digamos, un involucramiento un poco más considerado. Porque si vamos a dejar que este problema solamente lo resuelva la justicia, vamos a estar complicados. No, no, la justicia... En la emergencia de un chico la justicia es un paso. Que tratamos de que no ocurra. Tratamos de contenerlo acá. Que si tiene problemas con el consumo de estupefacientes, con el alcohol, sea tratado sin necesidad de la justicia. Cuando ingresa con la justicia, por supuesto que tenemos que hacerlo responsable por lo que hizo. Este es el sistema. La libertad implica responsabilidad. Entonces, si el joven transgredió una norma penal, debe recibir la sanción que corresponde. Pero esta sanción, además, tiene un aditamento particular por tratarse de un joven. Que es justamente detectar sus deficiencias personales y empezar a trabajar sobre eso. No es el puro castigo, no es la retribución. Sino que significa, de alguna forma, su limitación temporal y empezar a trabajar para que el chico luego se reinserte a la sociedad. Esto es un postulado de la Convención de los Derechos de los Niños, su reinserción social. Pero si no trabajamos con la familia y con la comunidad, ese chico, por más que haya mejorado su conducta y su estructura personal, sale al exterior y se encuentra con el mismo panorama. Y sabemos lo que va a volver a ocurrir.